Hola, ¿qué tal? Soy Diana Guamán, candidata a regidora distrital por San Martín de Porres por el Partido Morado. Y en nuestra agenda afroperuana tenemos una que es en campaña de comunicación, campaña de sensibilización, para poder derrumbar esos prejuicios, esos estigmas que hay contra la... Usualmente tenemos esos prejuicios de esa comunidad que nos limitan a poder crecer. Y nosotros lo que queremos hacer es darle mayor información a toda la población, independientemente de su edad, de su género, para que podamos combatir contra esta discriminación que vivimos en el día a día. Nosotros ya estamos, incluso ya en el siglo XXI, y hay muchos casos que hasta ahora nosotros estamos viendo que se siguen dando. No podemos permitir que esto se siga dando. Entonces, en nuestra gestión, nosotros proponemos esta campaña para la comunidad afroperuana. Hola, mi nombre es Michelle Chapoñán, del Distrito de San Juan de Miraflores, candidata a regidora por el Partido Somos Perú. Desde San Juan de Miraflores, el Partido Somos Perú, nos comprometemos a identificar, a focalizar, a implementar, sobre todo el bienestar de los afroperuanos en el distrito. Por eso, nosotros nos comprometemos a darle todo el apoyo y, sobre todo, a poder concentrarlos, identificarlos, porque en San Juan de Miraflores no tenemos aún identificado, como vuelvo a repetir, a este grupo. Y sería bueno saber quiénes somos y darle todo nuestro apoyo a través de la municipalidad. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Vidales García, candidato a la Alcaldía del Distrito de Yipata, en la región Ica, por el Partido Somos Perú. Desde Somos Perú, nos comprometemos en la lucha contra la discriminación. Es por ello que proponemos una ordenanza municipal que multe y prohíba cualquier acto de discriminación. Hola, mi nombre es María Vilos Cubilca. Actualmente estoy participando en el Encuentro de Jóvenes por la Política aquí en Lima. Esto fue gracias a Shanti y agradezco el espacio que se me puede brindar. Venimos conformando una mesa multipartidaria para poder promover cambios, transformar. La política implica esto. Y uno de los puntos más importantes y las necesidades que tenemos que entender es que las diversidades en un país tan amplio como el nuestro, multicultural, entre otros, implica un compromiso y responsabilidad compartida. Soy representante del centro del país, de Huancayo, Junín. Puedo postular para regidor en esta oportunidad para la provincia de Huancayo por acción popular. Sin embargo, no es ajeno a mí las necesidades que implica la comunidad afroperuana en nuestro país. ¿Es muy importante entender las necesidades que ellos pueden trasladarnos? Sí, y nosotros también los podemos identificar. Podemos ver las diferencias estructurales. Podemos ver problemas, estereotipos, prejuicios. Y estos me ameritan también por nuestra parte ser atendidos. ¿Cómo lo podemos hacer? Considero humildemente que lo primero está en poder escuchar. Ser empáticos. Entender que muchas cosas que a veces nos enseñaron, que a veces compartimos por bromas, o que sencillamente se nos muestran como burlas, entre otras cosas, no necesariamente son positivos. No basta ser indiferente al racismo. O decir, no me involucro. Tenemos que ser antirracistas. O sencillamente, de una mejor manera, ser peruanos mucho más comprometidos con la igualdad. Agradezco a Shanti, los felicito por su trabajo y cuenten conmigo mi compromiso para promover sus mensajes, sus objetivos y ser mejores ciudadanos. Muchas gracias. 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 Gracias.